Muy buenos días, bienvenidos a CN7 Contenido de Noticias. Ya estamos aquí para compartir con ustedes la información acerca de lo que ocurre en nuestra provincia del Chaco. Y tenemos que comentarles un tema que la verdad que lamentamos mucho que ocurra, y sobre todo en estas épocas en que estamos atravesando crisis tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Aparentemente, no aparentemente, las consecuencias son aparentes todavía. No sabemos bien los detenidos, pero lo que queremos contarles es que durante la noche del martes, las últimas horas de la noche del martes y el miércoles por la madrugada, hubo que un ataque a un supermercado de uno de los barrios de Presidencia Roque Saspeña, y la policía tuvo que actuar. Primero, se defendieron el propio dueño del local, conjuntamente con los empleados, y posteriormente, tras lograr un repliegue de los delincuentes, la gente llamó a la policía, posteriormente volvieron, se reorganizaron, y hubo un enfrentamiento en el que falleció un niño de 13 años, y hay otro chico que está internado en el hospital Perrando, que tiene problemas en uno de sus ojos. Hasta allí llegó uno de los disparos, que se supone provenían de una tumbera, pero ya se va a investigar todo esto. Nosotros, en este informe que vamos a compartir con ustedes, vamos a mostrarles parte de lo ocurrido y parte de las repercusiones que hubo durante toda la jornada de ayer. Bueno, en Saspeña, lo que ha ocurrido anoche, a partir de la situación que se ha dado en un comercio, en un supermercado, donde la policía ha actuado, y donde hubo un intento durante las noches, en otros más, pero hoy la situación es tranquila, lamentablemente hay una persona fallecida, la justicia está actuando en la determinación, y yo también he dado órdenes de que se extremen las investigaciones, y que rápidamente se pueda aclarecer, y saber cuál es el motivo, el origen del disparo que generó la muerte de ese menor. Gobernador, piensa que son grupos armados esto, acciones armadas, ¿cómo lo vea todo esto? La verdad que son grupos que, en muchos de los casos, o en algunos de los casos, a través de hacer viral mensaje de voz y ese tipo de cosas, intentan concentrar y generar en la población el hecho de que se está ocurriendo, ya hechos que todavía no ocurren, digamos. Se está haciendo tal cosa en tal lugar, y la verdad que no es así, y eso llama a que muchos se movilicen a ese lugar y viendo la posibilidad de que si se está dando, quizás acceder a algún producto de vía ilegal. Pero la situación, lo que yo quiero transmitir, es que hemos reforzado anoche mismo, en San Peña Residencia, y en las grandes ciudades, en todas, hay un plan de contingencia que está trabajando para justamente llevar tranquilidad a la sociedad y disuadir todo lo que son estos movimientos que se dan, y en muchos casos, personas con antecedentes, las personas que han sido detenidas en algunos de estos casos, son personas con antecedentes reiterados y con armas también preparadas para cuestiones ilícitas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque evidentemente... ¿No hay necesidad de un formador entonces? No, no creo que sea por necesidad. Esto es formado por algún grupo que lo plantea, grupos pequeños, y que utilizando viralización de mensajes, tratan de extender esto y de generar una situación de que se está dando en muchos lugares. Pero, en definitiva, los casos donde la policía ha actuado y que ha detenido gente, todos con frontuosos o grandes prontuarios reiterados, o sea, en eso quiero admitir la tranquilidad, que me parece que se magnifica la situación cuando se pretende generar una situación de caos. La policía, la seguridad, tiene controlada la situación. Estamos preparados en resistencia, en San Peña, en Villancha, en todas las localidades, con programas de alerta plena y de intervención inmediata para evitar estas cuestiones. El inicio de ayer fue un grupo de 15 o 20, rompieron una vidriera y nuevamente, bueno, salieron los dueños a defender el local y ahí se han dado ya las primeras trispulcas entre ellos y a partir de la llegada de la policía, bueno, se pudo ir disuadiendo el tema. Gobernador, ¿cuál de la provincia garantiza la seguridad? ¿Cuál es el mensaje para los dueños de los supermercados que, bueno, por defender sus bienes también por allí apelan a las armas? Me parece que no es el camino, las armas, lo que sí, tomar prevenciones, en ese sentido, todas las prevenciones posibles en cuanto a los horarios, la situación de oriental alerta en este tema, pero hoy la policía está trabajando en forma activa, continua y con presencia. Sé que se espeñan también las gendarmerías y la policía federal cooperaron rápidamente, colaboraron en ese sentido y están patrullando las calles de la ciudad. Bueno, y continuamos en este caso para contarles que siguen las entregas de créditos por parte del gobierno provincial a través de diferentes programas que se aplican para impulsar, digamos, el empleo local y también las pequeñas y medianas empresas. En este caso, el primer mandatario provincial otorgó 13 créditos por más de 600 mil pesos. Es en el marco del programa Mi Proyecto que se ejecuta con el marco del Fondo de Promoción del Empleo Joven a través de Fiduciaria del Norte con recursos de la Secretaría de Empleo de la provincia del Chaco. Y festejando este Día de la Industria la verdad que como lo dijo el gobernador tampoco sabemos no es con alegría como quisiéramos por la situación económica que estamos pasando en el país pero sí decir que estamos poniendo el esfuerzo que entregar estas cosas como esta mañana hoy poder estar acompañando a estas nuevas empresas que van a estar en Puerto Tirol también para nosotros con un posicionamiento de tomar empleados de casi alrededor de 30 personas cada una de estas empresas es muy importante así que esta mañana acompañando al sector privado y hoy de las empresas y ahora a la tarde acompañando al sector de los emprendedores también así que para nosotros es un orgullo poder hacer seguir haciendo estas entregas es todo presupuesto provincial como él también lo remarcaba es un esfuerzo de la provincia por tener también estas tasas a entregar estos microcréditos también. Esta oportunidad que es valiosa para nosotros y más en una situación tan difícil como esta el acompañamiento en decir así del Estado porque no es algún regalo del Estado es una ayuda un acompañamiento con el cual nosotros tenemos que responder. Voy a dedicarme a envasar agua de mesa en bidones de 20 litros va a ser un complemento en algo que estoy empezando que la verdad en este contexto económico es muy difícil pero va a ser una ayuda más que me permitirá por ejemplo comprar insumos y todo lo que respecta a lo que tenga que ver con el envasado porque las otras máquinas ya las tengo. Para mí significa gran ayuda porque como están las situaciones en este momento se pone muy difícil todo y con esta ayuda que nos da el gobierno por intermedio de la Intendente de Puerto Tirol la doctora Gronda por supuesto yo me dedico a la fábrica de embutidos y me viene pero muy bien muy bien. Bueno y continuamos ya hace aproximadamente un mes se extravió una persona mayor que padece problemas mentales se trata de Carlos Huiz de 81 años y sigue desaparecido aún desde el 15 de agosto más precisamente varias comisarías de nuestra capital unidades especiales de resistencia están implementando un operativo especial para dar con el paradero de este hombre que fue visto por última vez el 15 de agosto recordemos que el gobierno provincial también ofreció una recompensa para quien pudiera aportar datos certeros acerca de su paradero nosotros hablamos con una de sus hijas Sonia Huiz quien nos explica cómo sigue la búsqueda Bueno mi padre salió el miércoles 15 en hora de siesta fue a visitar a un pariente llegó a la casa se retira del domicilio de un pariente 17.30 más o menos y se dirige hacia la casa en el camino sabemos qué pasó pero no llega a la casa lo ven algunas horas después lo ven en Italia y calle 1 y de ahí no sabemos nada después del día 18 nos enteramos que él estuvo el jueves también cerca de la zona del domicilio de su domicilio y después el sábado al mediodía esos son los datos ciertos porque fueron personas que lo vieron que lo conocen bueno él se maneja en bicicleta sale siempre toda su vida fue de bicicleta así que ni siquiera tarjeta sube tiene para ir en colectivo es una persona muy sociable en eso eso también un poco me extraña de que él no haya preguntado dónde es su dirección o cómo llegar a su casa o decir estoy perdido era una cosa que por ahí hablamos y que yo siempre le decía si vos estás perdido tenés que decir y bueno pero en ese momento evidentemente entró se perdió se perdió completamente entonces ya no llegó a eso él es muy delgado ojos celestes verde y cutis blanco un metro setenta más o menos y estaba vestido con una campera gris un pantalón negro y su bicicleta hasta el sábado al mediodía sábado 18 estaba con la bicicleta pero no la campera por lo menos esta chica que lo conoce lo vio sin la campera te sentís con gripe si tenés fiebre alta con más de 38 grados tos congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular no te automediques consulta al médico y seguí sus indicaciones recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros cuídate es bueno para vos es bueno para todos Chaco Gobierno del Pueblo Bueno y se presentó ayer por la mañana la Feria del Libro Chaqueño y Regional Infantil y Juvenil Chaco lee para crecer es la consigna y se va a realizar desde el 11 al 16 de septiembre de 9 a 22 en el predio del Domo del Centenario Estuvieron en la presentación el gobernador de la provincia del Chaco Domingo Pepo acompañado por el intendente de resistencia Jorge Milton Capitanich y el presidente del Instituto de Cultura del Chaco Héctor Bernabé esto decían en la conferencia de prensa La verdad que es un gran evento el éxito siempre suele ser muy importante año a año se va incrementando la cantidad y el número de asistentes y lo que se pretende es promover la lectura afianzar las políticas de lectura promover también desde ahí en el debate que se genera en cada una de sus presentaciones o foros que se llevan adelante aportes sustanciales a esto de promover el libro la lectura reconocer en los autores chaqueños en la industria librera que tiene la provincia del Chaco yo ayer estuve en el parque industrial de Tirol y hablaba con gente de la industria gráfica que me mostraba por ejemplo lo que están haciendo hoy el digesto jurídico que se está imprimiendo en el Chaco como una forma también de promover en ese sentido la industria a partir del 9 de septiembre en adelante digamos y ahí lo que tenemos son 20.000 títulos y también libros al 50% a mitad de precio y a su vez tenemos actividades paralelas múltiples como por ejemplo narración oral rondas de lectura recitales espectáculos musicales en vivo conciertos didácticos proyección de películas regionales desgustaciones culinaria de platos regionales talleres de lectoescrituras y terturias literarias o sea es un compendio muy abarcativo y me parece que es un tema impactante y positivo bueno y quien es muy crítico acerca de todos los pasos que está dando el gobierno nacional en este último tiempo en materia económica es el intendente de nuestra capital Jorge Milton Capitanich abiertamente salió en distintas oportunidades a criticar los pasos que está dando el gobierno nacional el hecho de haber ido al fondo monetario internacional el hecho también de haber quitado el fondo sojero a las provincias el hecho de las políticas económicas y de los programas que se aplican en todo el país bueno una serie de cosas siempre está es muy crítico respecto del gobierno nacional y más en estos últimos tiempos en este caso nosotros hablamos con él sobre toda la problemática relacionada puramente con lo económico el dólar el movimiento que tiene últimamente y por qué es imposible frenar esta moneda extranjera nosotros advertimos un problema muy complejo y yo creo que digamos de una percepción benévola creo que se trata de un error de diagnóstico el gobierno tiene un error de diagnóstico en el sentido de que cree que esto es un problema estrictamente fiscal y lo que está haciendo es agravar vía causación circular el déficit fiscal en segundo lugar creo que esto es un problema de déficit en cuenta corriente lo hemos advertido claramente a partir del año pasado porque tuvimos casi 5 puntos de déficit en cuenta corriente de Producto Interno Bruto que se fortaleció ese déficit en el primer cuatrimestre del año 2018 entonces para que la gente sepa claramente cómo una economía consigue dólares primero si exporta más de lo que importa ahora qué pasó con la Argentina desreguló el sistema de liquidación de exportaciones por parte de los exportadores por ejemplo un exportador vende y no tiene plazos definidos para liquidar en segundo lugar abrieron las importaciones destruyó la industria nacional y eso obviamente insume dólares ejemplo el lunes de la semana pasada un exportador vendió mil millones de dólares 30 mil millones de pesos el tipo de cambio de ese día más o menos en términos redondos el jueves 40 mil millones de pesos ganó 250 millones de dólares por esperar 4 días eso es especulación financiera neta y a su vez el importador que es lo que hace a maximizar su interés adelanta comprar dólares porque sabe que se le encarece más y no puede vender lo que pidió en el exterior ¿cuál es el problema de Argentina? el problema de Argentina es la insuficiencia de dólares y la insuficiencia de dólares se hace cómo uno regula el problema primero regulando el mercado cambiario el mercado financiero el mercado monetario con el objeto de lograr que efectivamente se resuelva esta situación y el gobierno persiste en un intento en generar el cierre de la brecha fiscal que en el largo plazo es absolutamente necesario hacerlo pero muchas veces la política fiscal expansiva te genera reactivación económica y eso genera un proceso de recuperación de recaudación impositiva y crecimiento de la economía y generación de empleo la verdad que el gobierno está matando cualquier vestigio de recuperación bueno y continuamos y quien también se refirió a la situación crítica por la que atraviesa el país recordemos que en la jornada de ayer los principales gobernadores de todo el país conjuntamente con Sergio Massa solicitaron al presidente que los convoque para ver de qué manera pueden ayudar digamos a esta situación crítica que atraviesa la Argentina en materia económica recordemos que el presidente dijo que estamos en emergencia y en ese sentido son muchas las voces que se unen para de alguna manera respaldar o también preguntar digamos o ver de qué manera se puede ayudar en este caso nos sorprendió el legislador local provincial diputado provincial de la provincia del Chaco Ricardo Sánchez también dialogó con las cámaras del CN7 sobre este tema en particular también viendo las posibilidades de ayudar a la nación en esta situación difícil mire ayer a la noche hubo todo un movimiento en Saespeña muy peligroso para Saespeña y como disparador de conductas hacia otras ciudades son momentos en los que la dirigencia política tiene que ser muy prudente tenemos que acompañar este proceso institucional y en esto apoyar al presidente Macri por más que uno esté en desacuerdo con un montón de políticas que llevó adelante el presidente Macri y su equipo económico pero no nos podemos en este momento abandonar o dejar solo a la institucionalidad porque puede ser el caldo de cultivo para aquellos que quieren un país con cabo social y desde la oposición nosotros tenemos que ser muy prudentes en esto no podemos alentar la eclosión social porque esto va en detrimento de la democracia y de la tranquilidad de nuestro pueblo por el que debemos velar los que gobernamos y los que son oposición así que yo quiero dar un mensaje a toda la dirigencia política a todos los de mi partido los de otros partidos a ser muy prudentes en este momento velar por la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo sabemos que las medidas económicas son duras sabemos que las medidas económicas lamentablemente han afectado a los que menos tienen esto es una realidad pero no nos podemos quedar simplemente con ese análisis porque si no estaríamos prácticamente diciendo que se vaya el gobierno entonces nosotros en esto tenemos que estar apoyando la institucionalidad y en eso me parece que esa es la conducta que tenemos que tener como partido de gobierno en el Chaco y como partido de oposición a nivel nacional te quiero contar que en la ciudad de resistencia el sol y la amistad hoy se festejan como herencia te quiero contar que en la ciudad de resistencia el sol y la amistad hoy se festejan como herencia vamos papá que hoy te convertís en héroe que dice le prometí que hoy voy al banco a abrirle una cuenta ahorro joven si tu hijo tiene entre 5 y 17 años podés abrirle una cuenta ahorro joven sin costo alguno para que comience a formarse en la responsabilidad de manejar dinero acercate a cualquier sucursal del nuevo banco del Chaco y convertite en héroe nuevo banco del Chaco este es tu banco La Bilingüe organiza el festival Nahuagó Nahuagó el 7 de septiembre de 17 a 22 horas en el predio del Centro Educativo Franciscano Intercultural Bilingüe Cacique Pelayo Cacique Pelayo Avenida Alvear 4220 Feria de Emprendedores Números Artísticos Juegos para Niños y Niñas Artesanías Clases en Vivo de Cocina Panadería Construcción en Seco y Servicio de Peluquería Show Sorpresas y Sorteos Además Presentación del Corto Ana Lapel Te Esperamos Bueno y continuamos y los pastores evangélicos de la Iglesia de Jesucristo recibieron a diputados provinciales más precisamente a Ricardo Sánchez Claudia Pansardi y el diputado radical Aradas estuvieron los tres conjuntamente hablando sobre diferentes temas y fundamentalmente sobre la ley de educación sexual y cómo se aplicaría esto en la provincia del Chaco sobre este tema nosotros posteriormente hablamos con la diputada Pansardi y también con el diputado Sánchez Efectivamente el disparador fue un proyecto de ley del diputado Aurelio Díaz plantea la separación de iglesia y Estado cuestión que primero habría que discutir si una provincia puede llevar adelante una ley de estas características en el marco de un país federal como el que tenemos y donde determinado tipo de cuestiones son competencia del Estado Nacional y no del Estado Provincial esto hizo que pastores de toda la provincia plantearan una reunión con legisladores y vengo en representación de nuestro bloque por supuesto a escuchar y a partir de allí ver digamos la viabilidad o no de este proyecto miren hay una ley de identidad de género esta ley debe ser respetada porque estamos en el marco de una ley nacional de identidad de género ahora la mirada que se lleva adelante en la educación sexual integral lógicamente tiene que atender también los parámetros de la identidad de género pero vamos a ver cuál es la propuesta y cuál es la digamos la mirada de las iglesias evangélicas pero yo digo no podemos en la provincia estar desconociendo lo que es una ley nacional pero de todos modos son cuestiones que las vamos a debatir y para eso estamos acá presentes en este proyecto que pretende modificar ciertos artículos de esta ley de hecho creo que la ley seguramente necesita modificarse la ley que sea sancionado a nivel nacional pero no en estos términos la verdad que no los comparto si me sumo al debate que creo que es muy necesario darlo creo que se debe seguir trabajando mucho en las escuelas en cuanto a los derechos en cuanto a la no discriminación pero de ningún modo digamos invadir o entorpecer si se quiere o contrariar la educación que cada padre tiene el derecho de dar a cada uno de sus hijos y les contamos que el gobernador de la provincia Domingo Pepo estuvo reunido con dirigentes de la empresa SAMEP en este sentido estuvieron dialogando acerca del segundo acueducto del norte recordemos que este es el acueducto que va a llevar agua al interior de la provincia del Chaco fundamentalmente de lo que se habló es el estado en el que están las obras y la necesidad de financiamiento para las mismas recordemos que está proyectado ya prácticamente su finalización y también sobre otras obras relacionadas con la empresa provincial que nos suministra el agua hicimos un repaso de todo lo que está que tiene que ver con las obras que está llevando adelante SAMEP básicamente el segundo acueducto con las obras del impenetrable las obras que también tienen que ver con las siete localidades que se están proveyendo agua desde Roca lo que es el impenetrable de lo que es Juan José Castelli la situación de las cooperativas el avance de las mismas y también la cartera de proyectos que tenemos hacia el futuro en cuanto a la búsqueda de financiamiento para poder cumplir las mismas en ese marco lo que sí queremos garantizar es la terminación de las obras hoy en ejecución como también la continuidad del acueducto al cual seguramente pretendemos darle un mayor ritmo en función a la disponibilidad que tenga el gobierno nacional en poder cumplir también lo que hacen a los certificados correspondientes así que vamos a tener una reunión seguramente en el futuro con la gente de Nación y también buscando financiamiento a esos proyectos que están hoy en cartera y que son tan importantes llámese las cloacas de San Martín de Saspeña de Villa Ángela de Barranquera redes de agua de varias localidades que también son importantes en ese sentido y por supuesto terminar los acueductos que se están en construcción y los sistemas de distribución como es el caso del Espinillo como es la Leonesa Vedia del que también la obra le falta muy poco y la continuidad del segundo acueducto en sus partes fundamentales como es la toma la planta y el acueducto central de distribución al interior de la Pisa del Chaco ayer el intendente de nuestra capital Jorge Milton Capitanich inauguró 21 cuadras de pavimento en el barrio Vial esto es parte del programa de inauguraciones previsto para todo este mes de agosto y recordemos que el intendente hace hincapié en la cantidad de cuadras de asfalto o de pavimento que se construyeron en resistencia pese dice a él la falta de apoyo del gobierno nacional en esta instancia crítica que vive el país y obviamente la provincia del Chaco y resistencia nadie escapa de esta crisis nosotros estuvimos durante el acto de inauguración este es el informe que tenemos para compartir con ustedes estamos contemplando 21 cuadras acá empezamos por Avenida Malvinas hasta Ushuaia es una obra muy importante porque es de acceso a la zona sur contempla múltiples barrios en términos de conectividad y sobre todo el barrio Vial pero lo que es un hecho trascendente es que tiene instituciones educativas y a su vez culturales religiosas y por supuesto comercios y familias que requerían de una manera muy marcada esto esto se logra a través de un financiamiento con la aprobación del consejo municipal nosotros lo vamos a cancelar prácticamente en su totalidad durante el ejercicio 2019 esta es una obra emblemática los vecinos lo van a poder disfrutar y obviamente esto forma parte de una épica en términos de gestión nosotros en 32 meses hacemos lo que en 32 años se hizo desde 1983 al 2015 y valoramos claramente el interés de los vecinos y a su vez también porque las obras con convenio con viabilidad provincial en definitiva forman parte de compensación de deudas y créditos entre el sector público provincial y municipal o sea en definitiva todos estos recursos son genuinos del municipio y lo hacemos definitivamente para mejorar la calidad de vida de los resistencianos bueno y vamos a ver que nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital en la provincia del Chaco y en todo el NEA lo vamos a hacer como lo hacemos a diario con el servicio que nos presta Infoclima hola que tal como están bienvenidos a Infoclima TV avanza la semana y les cuento que se espera un miércoles con calorcito en el norte y en el centro del país máximas que ascienden ya que el viento estará soplando intenso del sector norte por otro lado en la región pampeana mayor cantidad de nubes para este miércoles y en la Patagonia Argentina similares condiciones con precipitaciones en la zona cordillerana nos vamos hacia el norte del litoral aquí se espera un miércoles prácticamente primaveral con máximas de 27 hasta 30 grados el cielo completamente despejado eso es todo por hoy para más información los espero en Infoclima.com hasta la próxima bueno y de esta forma llegamos al final de CN7 contenido de noticias nos ausentamos solamente por 24 horas aunque paradójicamente por 24 horas ustedes nos podrán ver en nuestra página web www.diario.com.ar en el horario que mejor le quede durante toda la jornada las 24 horas del día como decimos y también por supuesto por el canal local de Giga Red en horario central a las 13 horas todos los días de lunes a viernes también nos pueden buscar por el canal de YouTube nos despedimos que tenga usted una muy buena jornada de miércoles un miércoles bueno para todos nos reencontramos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!